Adivina el animal correcto plebones, vamos a intentar adivinarle a 31, chingada madre Vamos pues, modemotes plebones, modemotes plebones, para hacer esta madre, ahora si Hola, en este nuevo desafío tendrás que escoger al animal correcto entre las dos opciones Oh oh, voy a valer verga, pensé que los dos eran iguana ¿Y esto para demostrar cuántos sabes de animales? A ver Buena suerte ¿Cuál de estos dos es un tiburón blanco? Ah, 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 el de la derecha, la ve, la ve El otro sabrá la verga que es, wey, un cachalote, o sea, la ve, la ve, la ve es el tiburón blanco A la verga, wey, que verga es el primero La ve Tiburón ballena se llama el primero, ok, nos salió bien, nos salió bien la primera, ahí va la primera bien De 31 Ahora la siguiente Identifica a la morsa La morsa es la de la izquierda, la morsa es la de la izquierda, pues el Pablo Morsa, ¿te acuerdas en el pájaro, loco? Eh, la ve, la, no, la, 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 Pablo Morsa, por Pablo Morsa, me acuerdo, por Pablo Morsa, la, la Loquillo La La otra, la ve, creo que es una foca, así que es la, la es la morsa Obedece a la morsa Claro, chingada madre ¿Sabes cuál es la abeja? La abeja es la A ¿Abeja, reina? Sí, la A La B es avispa, creo Así que la A es la abeja Mira, voy a hacerlo doble Voy a intentar adivinar los dos animales La A es la abeja Y la B es un avispón o avispa Así que la recorrecta, pero la correcta es la A ¡A huevo! ¡Puta madre, plebes! ¡Puta madre, plebes! ¡Totalmente en vivo, plebones! ¡Chingada madre! Ustedes están vivos Están vivos para ver esto ¡Puta madre! Plebes, este momento va a ser para la historia Se lo van a contar a sus hijos ¡Ay, yo me acuerdo! ¡Nene malo momento! Yo me acuerdo O sea, ustedes le van a contar esto a sus hijos No, sí, el César Camacho Vivo a identificar una abeja y una avispa Ya regresé, estoy viva ¡Qué bueno que regresaste! Ya para ponernos de acuerdo ¿Cuál veridad? A mí me llama la atención el de las colegialas La colegiala La colegiala Pero también hay uno de antros Pero ese es el que tiene más vistas El de deportes ¿Por qué tendrá más vistas el de... Quitaba el video a la verga, wey Pero con eso nos ponemos de acuerdo ahorita Eh, abeja Claro que sí ¿Reconoces a la ballena azul? Claro, es la... Eh, espera Oh, oh El de deporte lo empecé a ver y se ve aburrido Ok, quién sabe por qué tenga tantas vistas, pero... Yo miraría el de las colegiales ¿Tu culo con queso? ¿Quién dice esa mam... ¿Quién verga? Dice chingas a tu cola Grande, Molly Grande, Molly Por eso 200 bits Pero no vengas a alterar el orden de las colegiales Insensatos Alteraron el... Grande, Molly Por eso 200 bits Te quedo mucho Un bebé en el culito Claro que sí Oye, ¿Cuál vergas es la ballena azul? ¿Esta está gris? ¿Y esta está como negra? Voy a elegir la B Voy a elegir la B Es que esta parece más... No, voy a elegir la A Es que pensaba que era el cachalote Pero no Esta es la A Esta es la A Esta es la A Es la A Es la A Es la A ¿O será la B, güey? Es que este está Es que este está Este está Gris, pues Pero la ballena azul Creo que tiene esta forma A ver, voy a elegir la B Voy a elegir la B Mejor, voy a elegir la B ¡Puta madre! ¡Hijo de su puta madre! Pues es que ¿Qué verga? Es gris No es azul Es que yo pensé que Porque estaba de color negrita Era... Iba a ser esa Ok, ok Ok, ok No se preocupen No se preocupen No vamos a remontar ahorita No vamos a remontar ahorita El búho El búho es la A El búho es la A El búho es la A Esta es... Lechuza Esta es una lechuza La A es el búho A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco Que tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno El búho es la A ¿Cómo que no se llama lechuga? Ja, 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 ja Lechuza, lechuza Hay que trabajar ahí El autocorrector La A El búho es la A Lo has hecho estupendo A huevo Ya no me vuelvo a equivocar Ya no me vuelvo a equivocar Ahorita fue un tropiezo Un desliz Un beso de peda O sea No se preocupen Reconoce al oso hormiguero Claro, es la B El oso hormiguero Es la B Este, el A es Wupiti Wupiti Algo así Wupiti Wapiti Wapiti Es un wapiti Así que la B Es un oso hormiguero Tapir Puta madre O oso hormiguero Pero bueno Pero la tiene a la buena La buena la tiene O sea O oso hormiguero Ahí está ¿Cuál es la llama? Ah, vete a la verga Ey, no Aquí vete a la verga A ver En soy 101 La queen tenía una llama Y se enojaba Porque decían No es lo mismo que Otro animal Yo digo que la llama Es esta Se ve como que Ah, porque acuérdate Que la llama Era la de la que hace Revivir Llevo desde el año pasado Sin verte cesar Grande Eric C90 Por esos dos mesesitos Un besito en el culito Creo que sí Al que te chuleaste En el video La vez pasada Del tapir Ah 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 No mames Pinche video Eh La llama es la B La llama es la B Es la del meme de que hace Es la del meme de que hace ¿Te acuerdas? O la que hace Esta es la llama La B Esta no me acuerdo como se llama No me acuerdo como se llama Pero la llama es esta Porque las orejitas Las orejitas El remix Ja 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 La B Alpaca Eso Esto es una albaca Esto es una alpaca Alpaca No era albaca Alpaca En serio se llama alpaca No era albaca La llama es la B La llama es la B Si Cada vez aprende algo nuevo pleones Cada vez aprende algo nuevo pleones Los animales machos también tienen chichis Eh La B es la llama La correcta Ah huevo Ah si era Alpaca era Ah huevo Ah huevo Chingada madre Ah huevo Ninguna male Si mi perro tiene chichis Si 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 Ya Espera Los camellos son los de dos jorobas Verdad Los camellos son los que tienen dos jorobas Y los que tienen una sola joroba Se la dice los dromedarios también O no O era al revés Puta madre plebes Puta madre ¿Cuál es la correcta? Los camellos tienen dos jorobas O era al revés O el camello es el que tiene una joroba nada más Y los dromedarios son los que tienen dos jorobas Puta madre loco Puta madre loco Puta madre loco A ver Me voy por Me voy por lo que he sabido toda la vida El camellos es de dos jorobas Y el dromedario es la Así que el camellos es la B Con dos jorobas Es que no loco Yo veo esto Y para mi esto es un camello Este tiene la cara diferente No La A es el camello La A es el camello Puta madre Chingas a tu putísima Puta madre Pendejo Idiota wey Su puta Si lo sabía loco Si toda mi vida sabía que Que los putos camellos Tienen dos jorobas Y los dromedarios Y los dromedarios solo una Hijo de su puta madre loco También que íbamos Mi amor Hijo de su puta madre Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Odio este video con toda mi vida Ok Identifica la comadreja No Esta es una sarigüeya La A es la La comadreja Soy la comadreja Si 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 La 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 comadreja es esta Pero no entiendo Por qué no es de color Roja como la caricatura Pero es la La comadreja Drome Igual uno Que pendejada es eso La comadreja es la Ahí está Sarigüeya Claro Ahí está Comadreja Soy la comadreja Un tlacuachito No Ese es el Iker ¿Cuál es la mariquita? Esta no La B Esta la verdad No sé cuál es Pero la mariquita Pues es esta Es esta ¿En qué película Salió una mariquita? ¿En la del Durazno? ¿No? Algo así Si es la B Es la B Bichos Bueno yo la Bueno si También hay una película De bichos Pero yo me acuerdo Más de la De la De la del Durazno Que salía Era la Que la señora Ladybug Ah también Verdad Bueno hay mucha caricatura Donde en Tinkerbell Si hay mucha caricatura Al parecer Donde han salido mariquitas La B Chinche de la malva Oye que verga O sea Es una mariquita Pero de bajo presupuesto Parece verdad Así como de que De una mariquita De bajo presupuesto Parece esta Si Ay si La mariquita Está brillosita Le he echado Un almorol pues Cera para auto Mariquita Ahí está Perfecto Te digo La remontamos La remontamos No se desesperen Los que votaron Por mi Los que votaron Que si la iba a hacer No se desesperéis No se desesperéis Hola Estoy súper cansada Estoy súper cansada Solo me hace feliz Verte Me enseñas tus músculos Va a ponerme cachonda Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Por favor que alguien me diga Que se toma para las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda Para olvidarme de ella Grande Pausane Por esos 500 bits Un bit En el culito Te quedo mucho Claro que si Mira mis músculos Mis poderosísimos músculos Empezando con todo el 2025 Claro que eso Claro que eso Claro que sí Claro que sí Canta baila nada Muchas gracias Pausane Te quedo mucho Espero que te ayudo muy bien En el trabajo Un bit En el trabajo Un bit En el culito Hola Geniki de fresa ¿Cómo estás? Claro que sí Claro que sí El panda rojo La A La A La A La A No porque este es el zorro Si La A La A Te digo Te digo No te desesperes Esperate bebé Como dice el Oscar Mejas Mejas Como dice el Oscar Mejas Esa es la capital Esperate bebé Todavía no termino Porque esto Se va a ir directo Al asador Mira nomás Que chulada Ve nomás Lo que te vas A comer Claro que sí La A Es el panda rojo La A Cansado No dormí nada De entrar a la escuela Hoy Que vintage Ir a la escuela Que vintage Ir a la escuela Lo de hoy Es vender Babes O fentanilo Pero bueno Está bien Cada quien Es arquitecto Se viene colaboración No No me gustaría Una colaboración Pero si me gustaría Conocerlo La verdad Y que me haga una carnita Sabe en su patio Puta madre Que bonito Que bonito Sería eso Annette Ruiz Como estás Panda rojo Uno de estos Es un oso pardo Pues el A El A El B Es un oso Negro O como se le llama Oso Que Pues el A Es el oso pardo El pardo El café Pues Lo de hoy Es ser gamer Mira a Cesar Wey Esto no es gamer Wey Pero mañana Pero mañana 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 Plebones Va a ser día gamer Eh Ya nomás te digo eso En menos de una hora Me tengo que terminar el juego En menos de una hora Me tengo que terminar el juego Mi animal favorito Es Iker Pero bueno Ni de perro Chiste Pues mira Pues mira Pues mira Pues mira Pues mira Pues mira Estoy mirando El oso pardo Es la A Juega con mis sentimientos Mejor bebé Está imposible Para ti Pero ya te dije Recuerda que soy una B Y el primero No me lo puede pasar Sin la ayuda de Yelly Wey Nada tías En menos de una hora Obviamente no me lo va a pasar Loco No me lo va a pasar No me lo va a pasar Obviamente en menos de una hora Pero vamos a ver mañana 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 Siño patria Los seres de oliva Que la paz Que la paz Y el divino En el cielo Tu eterno destino Un soldado De Dios Siempre Claro que si Hoy fue el lunes Le tocó los honores Le tocó los honores A varios de ustedes Le tocó presenciar los honores Hoy a varios de ustedes Bueno los que estudian En pública Pero bueno La A La A es el oso pardo Basta por favor A huevo Oso andino Oye oye Que curioso Oso andino ¿Cuál de estas A veces es un tucano? En primaria No En secundaria También En secundaria También hay honores Pues el tucano Es la A ¿No? El B Creo que se llama A B prehispánica Una pendejada Si se llama La 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 Es muy fácil Esa la verdad Psico Zapato Ah es verdad Porque tenía forma De zapato Es verdad Su pico Tiene forma De zapato Ok el tucano Pero que es un tucano No o sea ¿Por qué se llama Tucán pues? Castor El castor es la B El castor es la B La A es un El Perry ¿Cómo se llama el Perry? El Perry Oye Oigan ¿Y Perry? Ah Ornitorrinco Perry el ornitorrinco Si Agente P Si El 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 la B El castor es la B El castor es la B Perry De Playtus Play Perry De Playtipus Me Imagino Que así se dice En inglés Pero bueno La B Es el castor Vamos con el siguiente Tigre Pues Esta está muy obvia ¿No? El tigre la B Obviamente El segundo El primero Creo que es un Leopardo O guepardo Guepardo Leopardo Guepardo Es la misma Si Si Creo que la primera La A es el guepardo La B es el tigre Es muy obvia esta Es que mucha gente Confunde el jaguar Con el guepardo Les voy a decir algo El jaguar El jaguar Es el que tiene las manchas Muy grandes Muy grandes ¿Ves que este tiene las manchitas Bien chiquitas? Es un leopardo O guepardo Así que Es la B El tigre El tigre es la B Pausanet Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho tan feliz Tú te entregas Totalmente Me demuestras Que eres solo para mí Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo sonreír No puedo ver Tu carita destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente En mi vida No hay un momento Que no esté pensando en ti Y te metiste Así como No queriendo Grande Pausanet Puedo 300 Ves por esa rolita Muy buena rola Muy buena rola Un bito en el culito ¿Cuál es el que corre bien rápido? ¿Este es el leopardo? Estoy yendo muy bien ¿Cuál es el pingüino? Rey Ah, caray Ah, caray Ah, caray Ah, caray Ah, caray Ah, caray Mira Se llamará rey Porque tiene esa crez Por ese que tiene esos pelitos Se llamará rey Porque tiene esos pelitos Yo creo que sí, ¿verdad? Aparten reyes de las olas ¿Se acuerdan? Ah, huevo El A Sí, porque este es un pingüino Común Común Como lo conocemos Todos los pingüinos normales Pues Este que tiene esos pelitos arriba Es un pingüino rey Por algo tiene esa cresta Pues tan 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 ¿Cómo se llama? Tan imponente Así que es el pingüino rey Hijo de su puta madre A la verdad Se llama pingüino real Chinguen a su madre entonces La rana Esta atención E identifica a la rana Eh Pues la lógica es buena Y la pinche corona El pinche pingüino rey ¿Dónde está la pinche corona? La verga La rana Pues la rana es esta, ¿no? La rana es esta Este es un sapo Este es un sapo Según yo Este es un sapo Este es una ranita Sí, así Este es una ranita Y este es un sapo Sí, el sapo Es robusto Pues es gordo Pues sí La ranita es La rana estaba sentada Cantando debajo del agua Sí, esta es la rana La A La rana es la A A huevo A huevo Con su puta madre Los videos de risa De sapo son ¿Cuál es una mariposa? Pues la B, ¿no? La B La A No sé que sea En sí O sea Debe de tener otro nombre Pero pues también parece mariposa Es una mariposa de peluche ¿Verdad? Eh... La B La B La B, la B La mariposa Grande Te dije Te dije Que no te desespere Te dije La B Polilla Se ama Polilla Ok, ya está Ya ves A huevo Chingada madre ¿Puedes reconocer al erizo? Oh, oh Ah, sí La B La B Porque la A es el puerco spin La B es el... La A es el puerco spin O sea que la A es el erizo Sí, porque se está usando Se ha estado usando Que mucha gente tiene Erizos de mascota Así que la A Puerco spin Ahí está, ya ves Erizo Eh... En iCarly Tenía un puerco spin ¿Verdad? El Nebel Ok, sí Muy bien Erizo Muy bien Perfecto Qué inteligente Aparte de guapo ¿Quién? ¿Quién? Estoy solo Verga Yo... El delfín Pues obviamente La... 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 La A Obviamente la A Es el delfín Es muy fácil Este es el pez espada Yo tuve uno Se llamaba Manuel Samuel ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? No me diga que se fue al cielito O que se escapó La... El delfín El delfín ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú sabes cuál es el animal del final? ¿Cuál? Ja, 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 ja Después de estos comerciales te digo Murió porque se le atoró La poposita, ay pobrecito Pobrecito En insta miró un video de un vato que se le congeló Su tortuga, ven nomás, ven nomás Ven nomás, ven nomás, chingada más El delfín es la Correcto Te dije Es el turno de la tortuga marina Pues la que está en el mar Pues la única que está nadando Pues la A Muy fácil, muy fácil A partir de ahorita ya me puedo relajar Ya me puedo relajar, ya me puedo relajar Porque se vienen las que van a estar bien fáciles Se vienen las que van a estar bien fáciles Vente Nugget, hay que relajarnos porque ya se vienen las que están bien fáciles La A Te dije No te apresures, pausa el video si necesitas más tiempo Eh, espérate un momento Espérate un momento, aquí la puedo cagar Espérate un momento, aquí la puedo cagar Malandril Mandril Mandril es la A No, no, no Porque la anterior fue la A Es la B La B Porque van intercalándose Pues es la B Es la B El mandril es la B Pausanet No le veo falla a tu lógica Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Muy revolvida usted Muy revolvida usted Malandrín Grande, pausanet Por eso, cientos bits Un bit en el culito Creo que sí Obvia, sí Porque es mujer Pues si fuera un hombre El que me dijera eso Le dijera obvio Pues ella es mujer Obvia pues Hay que, hay que, hay que Hay que, hay que, hay que Hay que, hay que, hay que Hay que conjugar muy bien Los, los verbos Grande, pausa En el pulso Siento a B Pero sí ¡Qué asterica el de la derecha! Claro, claro Pero, sí Es el, el, el El malandrín Él es la B Puta madre Bueno, pues Bueno, no me voy a relajar todavía No me voy a relajar todavía Al parecer no me puedo relajar todavía Te toca reconocer a la ardilla Ah, eso está muy fácil Ya me puedo relajar otra vez Es la, la ardilla es la, es muy fácil La, la B es la que grita ¡Ah! No sé cómo se Arpilla, no sé cómo se llama Pero es la que grita ¿Te acuerdas? La A es la ardilla Marmota Ok Mis dos cosas favoritas en una palabra ¿Cuál es un camaleón? Cama, 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 camaleón Yo soy El camaleón El A El A Mira los colores Mira los colores La B es una iguana Sí La El camaleón Siguiente animal Mantarraya Erga, pero las dos son mantarrayas ¿Qué? Güey, las dos son mantarrayas, ¿no? Pues mira En Buscando a Nemo La mantarraya que los llevaba a la escuela Pues era una mantarraya Los que los llevaba a la escuela Y se parecía más a la B Así que voy a decir la B Pues cómo se llama la de la A entonces Si la mantarraya Puedes la B Pues A ver Raya Qué pendeja de nombre, güey Raya Una mantarraya Y otra otra Raya Hijo de su puta madre Pero bueno Está bien Me encantó tu lógica Claro, claro, claro Ahí está Mantarraya Fíjate bien Y señala al pulpo El pulpo es la La B Es calamar Porque el cuate El calamar gigante Es un cabezón Es un pene Pues con tentáculos Así que es la De hecho, o sea Calamardo es un pulpo Calamardo se supone Que es un pulpo, güey Pero se llama calamardo Pues Algo está raro ahí Pues Porque calamardo es un pulpo Mira de la cabeza Calamardo, pues Pero Pero es la A El pulpo es la A Suscríbete al canal Y no te pierdas Nuestras trivias de animales El puma es la A El puma es la A Sí, el B es un león Es un león O no No sé qué sea el B Pero la A es el puma Leona Era una leona Una leona dormida Ahí está Puma A huevo O sea Fíjate Se parecen mucho Pero cómo los identificamos No es por las orejas Sino por La cara, ¿no? O sea Los ojos son como que más Más finitos Los del puma Yo creo Pero parece más un gato O sea El puma parece más gato Que el león Si aparece leona Pues La leona ya parece león Pues Pero sin la melena Pues Eso yo podría ser, ¿no? El puma parece más gato ¿Reconoces al zorrillo? Pues Sí El de las rayas blancas El otro es un Grande Pausa net Lo siento Solo quiero estar en el top Ah, no, adelante Le voy a trabajar Los amapenesaurios Corazón rojo César Pensaré en ti Mientras salvo vidas Estaré excitada Corazón rojo Frotándose en el tubo Con el suero Enfermera ¿Qué está haciendo? Y la Grande pausa net Muchas gracias Por eso se sientan bien No, no se sientan mal Si ustedes quieren interrumpir Para meterse en el tubo Interrumpan todo lo que quieran No se sientan mal Adelante Grande pausa net Puedo hacer 600 bits Un bit en el culito Te quedo mucho Mucha suerte en el trabajo En las chambeaciones Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Y ya, grande, grande, grande Adiós Y en el que quiere fresas Muy bien El zorrillo es la Es la El zorrillo ¿Este cuál es? Es un mapache, ¿verdad? Es un mapache La La El zorrillo es la A huevo ¿Cuál es un águila real? ¡Ah! Puta madre Eh, la B La B es el águila real La A no sé qué sea Condor No, no es un condor Es un halcón Así que la La águila La águila es la B Una vez me correte un mapache ¿Cómo está eso? Story time La B Águila real Ah, sí, es un halcón Mira Sí, es un halcón El águila real A huevo De estas aves ¿Cuál es la gaviota? Eh, la A La A La de la gaviota Son blancas las gaviotas La A Oye, es muy fácil Este, ¿no? Siento que está demasiado fácil este ¿Por qué no existen gaviotas de color Y la gaviota es blanca? Golondrina Ajá Ahí está Gaviota Oye, yo creo que sí la hago, eh Siguiente animal Identifica al lobo No, la B La B La A es un husky Pues es un husky Sí, la A La B La B El lobo es la B Husky siberiano Eh, no más ¿Cuál es un lince? Eh, la A Pues la B es un gatito Mira, mira, mira Ahí están tus primos Mira Mira Míralos Ahí están tus primos Salúdalos Salúdalos Wey, yo sacándola del cuarto Para que saluden Miren cómo ha crecido Miren Ya creció Ya es toda una mujer Uy Tiene muchos pretendientes Te imaginas que así fuera, wey Hijo de su puta madre Pero bueno La A La A es el lince Somos linces Somos linces En verano Recuerden 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 Ver High School Musical En directo La A A huevo Gato Manny Maincon Oye, ve Cachonda sauria Ajá Fui a sacar la basura En la noche Y luego vi que el basurero Se estaba moviendo Y salió un mapache Y grite Y salí corriendo Pero me empezó A corretear Cheer 200 Ay, ve Su puta madre Oye, pero No te atrapó, ¿verdad? Me imagino que no te atrapó, ¿verdad? Claro que sí Entonces, era la del video de Insta La Betani Sí, 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 sí Era ella Era ella Nunca había corrido tan rápido En mi vida O sea, nunca te habías corrido Tan rápido en tu vida Ok, ok Muchas gracias por su 200 bits Muy buena anécdota Me encantó Ahí está, lince Chacal Eh Chacal Pues la B, ¿no? Es de chacal Porque la A es un zorro La B Bien hecho Ahora Perfecto, güey Lo estoy haciendo perfecto ¡Hermanos! Ja, ja, ja A ver Reconoce al ciervo La B El ciervo es la B El A es un guapiti, creo La A La B, la B, la B El ciervo es la B Ah, es un alce Puta madre Oigan, ¿sabían que los alces Están gigantes? Ya miren hasta 4 metros de alto Ciervo Ahí está Perfecto Son muy parecidos Pero solo uno es un avestruz No, el avestruz es la A Sí, yo vi uno Pero en vivo Así de que Oh, my God Oh, my God La A no La A es la avestruz Ñandú No, pues un avestruz De bajo presupuesto En un zoológico Yo pensé que se venía otra story time De cómo te corretí un alce Un bisonte que diga A ver Avestruz No Era el alce El alce es el que está grande El bisonte No sé qué sea Ya vi los 12 corazones No, apenas lo vamos a ver Terminando este videito Pez globo Pues la A La A La A Perfecto Solo unas avisos me corretearon Oye, dime algo que no te haya correteado Betania Jajajajajajaja Cualquier cosa Ah, sí, un día me correteó Cobra real Pues La B La B La cobra real es la B ¿Logras reconocer a la cobra real? Sí, es la B Estas son de la India para Asia Son asiáticas estas Estas es la de Cascabel Pues la americana La americana La B La B, la real Era la que le que Y salen bailando así La B Oye, ¿será cierto eso? ¿O será de caricaturas? De que si vas a A esos lugares de De occidente ¿O no? De 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 Medio Oriente, perdón De Medio Oriente Si habrá un wey que De una canasta Que esté tocando la flauta De una canasta Salga una serpiente así de que Jajajaja A mí me encantaría ver eso Yo si viajaría Para ver eso en vivo La verdad La B Ahí está Perfecto No sé No he ido Jajajaja Y si lo busco en YouTube Habrá videos No, ¿verdad? Es mentira ¿Tú cómo sabes? Llena La llena es la A Bueno, más Qué jodida se ve Qué jodida se ve la llena Literalmente yo Después de De los extensibles Así quedo, please Así quedo yo Como la llena, loco Señala a la llena Esta La Señala No, como si hubiera cometido Un delito Y la Como si hubiera cometido Un delito Y la tuviera que delatar Pues la Ahí está Garza blanca Ah Garza blanca Ah Pues la A No, porque las garzas Son las que están patudas Las que están piernotas Que tienen unas piernas Que están Que tienen las piernas largas Pues Así que Pues la A No, la Porque las garzas Son las Las rosas Pues La A Lo has hecho estupendo Claro, era un cisne Es verdad ¿Cuál de estos mamíferos Es un pangolín? Pangolí Pangolí Mira, la B Creo que se llama armadillo Creo que el B Es armadillo Así que voy a decir Que el pangolí Es la A Porque el B Creo que se llama armadillo Así que vamos a decir Que la A Es el pangolín Ahí está A huevo Me gustaba más Cuando César siempre perdía No, es que tú acabas de llegar No sabes Cómo me fue al inicio No, viste Cómo me estaba cargando La verga al inicio El cachalote El cachalote es la B El cachalote es la B Porque la A Es la ballena azul Así que La B Es el cachalote El cachalote es el que está cuadradito Pues O sea, ayer me topé con dos Los cholos cuincle No son No son Son inofensivos Los cholos cuincle Son inofensivos Me imagino que te tomaste una foto Con ellos Y la subiste a tu close friend Claro que sí La B Es el cachalote Ahí está ¿Qué es eso? Son perritos Pero sin pelo Es una raza de perro Mexicana Que no Son perritos sin pelo No sé por qué ¿Cuál es la beluga? La beluga Ah, es la B Es la B Porque son los delfines Frentones Son los delfines Frentones ¿Qué? Sí, sí, sí Perritos desnudos Prácticamente Grande Alex Mesa No sé pasarlo directo Pero viene a resuscribirse No te digo No te digo Chingada madre No te digo ¡Qué buena alerta! Grande Alex Mesa Un bito en el culito Te quedo mucho Aunque 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 nomás venga A saludar Y a A resuscribirte La beluga Es la frentona El delfín frentón Es la B ¡Ya se fue! La B Manatí Ah, esto es un manatí Ok Es que yo me acuerdo Que cuando miraban Smackdown En el Azteca 7 A la Vicky Re Guerrero Le decían manatí Y hasta ahorita Voy viendo una imagen De un manatí Ok Es la beluga Entonces Identifica al cuervo El cuero Puede ser el negro Es la A Obviamente Un buitre El buitre Es el otro Muy bien ¡Wey! Me lo estoy haciendo muy bien Lo estoy haciendo muy bien Les gusta como lo hago Pelícano La A La A El pelícano Es la A Porque tiene esa Esa madre El hueso El pico Tiene una bolsa Me encanta Me encanta Como lo haces Esa puta madre La A Es la pelícano Mi sueño es Agarrarle la A Este y hacerle así A ver como se siente Vamos con el siguiente Hola Atena ¿Cómo estás? La ves Jelly Bean Está muy fácil ¿Cuál es el camarón? ¿Puede estar la A? ¿La A? ¿El camarón? ¡Wey! ¡Qué verga! Me ponen un calamar Un calamar A un lado de un camarón Pues es muy fácil ¿No? La A Ahí está ¿Cuál es un cerdo? La A Igual Este es un jabalí Ay, ven nomás la cinta La finta del jabalí Hijo de su puta madre Pobrecito, loco Pobrecito Y el cerdito Ven nomás Come y come El verga Le vale verga El A La A es el cerdito El cerdo Soy Pepa la cerdita Y este es mi hermano George Muchos dicen que mi perrito Se parece al cerdito De la A ¿Cómo que la A? Busca al koala La A Igual La A Esto no sé que sea La verdad Pepa Pig Me caía gorda Pues que era un cerdito O sea Pues que era un cerdito O sea No hay cerdos delgados Y pues era un cerdito Era una cerdita Ella La A es el koala Wombat La A es el koala Pepafóbicos Búfalo El búfalo es 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 La A A huevo Chingada madre Se vienen las últimas plomones Es el turno del guepardo Aquí estamos Aquí estamos Me equivoqué Leopardo y guepardo Son diferentes Este es un leopardo Y este es un guepardo El guepardo es el que puede Es el que puede correr Es el más rápido Pues este es el guepardo Está delgadito Si te fijas Mira las piernas Este es el guepardo Este es el leopardo Ahí está Ahí está Me equivoqué yo Me equivoqué yo El guepardo es este Es verdad La B Me estoy dando cuenta Que yo no sé Cómo se llaman los animales La B es el guepardo Guepardo Ahí está ¿Ves? Leopardo Ajá Guepardo Ajá Listo Aparte le sirve a ustedes Porque aprenden Cómo se llaman Algunos animales Obviamente yo soy una verga Pues yo Esa es mi labor Pues enseñarles a ustedes ¿Cómo que no se dice chita? Sí que les puede decir chita también ¿Cuál es un pato? El A El B No sé qué sea la verdad La A es el pato Ganso Oh mira Si quieres aparecer en un próximo video Escribe en los comentarios Cuál de estos dos animales Es una oveja La oveja es la A Porque la B es una cabra Creo que es una cabra Un chivo Así que la oveja es la A Hijo de tu puta madre Si era la A Si era la A Si era la A no A ver El animal El A La A Si la tiné Si la tiné Una birria Que verga Pero bueno pleones Ya terminamos los quizzes Ya terminamos los quizzes Pleones Se viene la hora macabrona Claro que si Pero antes Díganme cuántas hice bien Y cuántas hice mal Pleones Díganme cuántas hice bien Cuántas hice mal 47 bien y 4 mal Ahí está 47 bien y 4 mal Ahí está la verga Ahí está Y de sobra Y de sobra Las hice perfectas Hijo de su puta madre Y no miren Cómo eran las predicciones La mayoría dijo que no podía Me subestimaron De mí se burlaron Nah 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 Mucha felicidad A los que ganaron puntos Mucha felicidad A los que ganaron puntos Coman verga A los que no A los que votaron que no Pero bueno Ahí quedó Ahí quedó Espero que les haya gustado Un besito en el culito Bye bye Claro que si pleones Eres el más intelectual Cesar Y el más fornicador También